Música Llegamos a Guion, primero adaptado, en donde 12 años de esclavitud lleva adelante De acá, ¿quién te gusta? De estos, la verdad, está un poquito difícil de ver Porque por un lado, 12 años de esclavitud, si tiene esa fuerza que algunos suponen que pueda tener Como estando una de las películas más nominadas, podría ser que se lo terminara llevando Pero yo creo que también, para compensar, es muy probable que el lobo de Wall Street se lleve un premio Creo que no se va a llevar demasiados premios, y acá tiene posibilidades Porque tomaron una biografía que estaba un poco delirante Y ahí Scorsese le fue dando una forma Le fue, creo que también, el que esté el honor del Caprio haciendo una gran actuación Creo que eso también siempre como que da un empujoncito cuando vas a ver el mejor guión Así que yo le pondría una fichita al lobo de Wall Street Para mí, lo más gracioso en esta categoría es que ni siquiera puedo creer que 12 años de esclavitud esté acá Porque leyendo el título, ya sabés exactamente qué es lo que va a pasar en la película O sea, acá no hay sorpresas O sea, si sacás ese elemento y ves el guión de por sí, no es que tenga nada memorable O sea, es una película de esclavitud, como hay mil películas de esclavitud Sinceramente, no sé qué le ve en este guión Creo que la actuación es muy buena y la película en sí no es mala Pero no es algo reconocible por guión y menos para darle un premio Así que, sinceramente como vos, también creo que el lobo de Wall Street tendría que ser la que se lleva el premio en esta categoría Pero como digo eso, estadísticamente ellos están en el último lugar Así que, en el caso de que se lo gane, tendría que ser una de las sorpresas de la noche Han pasado cosas más improbables Pero definitivamente no creo que pase más allá de que se lo merezca Este verano, no te pierdas el Summer Off de Zellman Descuentos de hasta un 50% Y si buscas camisas, bermudas, shorts, pantalones, remeras, suéteres, saco sport y mucho más Te los llevas con un 2x1 Sí, pagás una prenda y te llevas dos Una oportunidad única Encontranos en todos los locales de Montevideo Portones y Punta Carreta Shopping Andes Esquina Colonia Y en Punta del Este 31 y Gorlero Y Punta Shopping Zellman, lleva lo que va con vos Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural Ac argomberto para impreg potentially posee un 100% de beneficios